Seguro, claro. Y esta señorita que juega al fútbol, ¿y cómo es? Contámelo de mis mundos. ¿Cómo viene? Ay, qué rico esto. Coman los chicos calentitos. Bueno, viene, ya te digo, hace tres años que estoy participando de este certamen. ¿Cuántos años? Tres años. Tres años. Sí, pasé por diferente tipo de etapas y me fui preparando para este gran día, que ojalá sea, porque voy por todo. Pero la realidad es que tiene un trasfondo, que es el proyecto social que nosotras tenemos, que el mío es deportivo. En realidad el proyecto soy yo. Yo hablo de mí en el proyecto, lo que es para mí importante el deporte en mi vida y decidí hacerlo en general para aportar más a mi país, a mi nación, a mi gente, digamos, a nosotros. Tiene que ver con la inclusión, la igualdad, la integración y la sexualidad a través de instituciones educativas con el deporte. La realidad es que yo creo que es muy importante en la sociedad de hoy, hoy en día en realidad, porque hay valores que se perdieron y yo los tengo porque tengo una familia detrás, pero muchos no los tienen. Inculcar más disciplina, valores, aprender a lo que es, que en el deporte habéis visto el tiempo, a perder, a empatar, a ganar, a crecer uno mismo con el otro, en equipo y con objetivos propios y para el otro. Y así podés aceptar la personalidad del otro, sea la sexualidad que tenga, sea la que tenga, sea el sexo que tenga. Creo que eso es muy importante porque mi vida me pasó y de esta manera yo puedo contribuir a que crezcan otros valores en la generación que viene y en la actual. Como por ejemplo, inculcar valores como lo que es llevar al país adelante. Me dicen, ¿cómo llevas al país adelante? Sí, la realidad es que hoy en día yo creo que el país está en una situación de boca river constante, donde buscamos un equilibrio y hay que empezar a buscar más los grises y de esta manera trabajamos en equipo. Hacer reportes, trabajar en equipo, ya sea individual, buscás un objetivo en común. En mi caso, yo estoy en Vélez y ojalá algún día llegue a la selección y eso es ir a pelear por los colores de mi país. Es ir afuera todos juntos, adelante. ¿Son profesionales ustedes? Ahora. No. Ah, ahora son. Nosotros en nuestra categoría no. Empezó justamente, van a jugar el primer partido. Mañana, le mando un saludo enorme a las chicas. Vamos a jugar al 24. ¿En qué categoría? El martes 24, mañana empieza. La primera fecha, el profesional juega en Boca y River. Pero yo... ¿El 24 dijiste? Sí, el 24. El martes 24 juega en Boca y River. Ah, ah, ah. De mujeres. El fútbol femenino, porque ahora se profesionalizó. La primera... 17 equipos son los que participan. ¿Y a vos te gusta que las mujeres jueguen al fútbol? No, me estoy acostumbrado. No estoy acostumbrado. Es como al boxeo también, ¿no? Es un poco raro. Yo en el boxeo, este... Bueno, hace unos 40 años que he escribido de boxeo. Sí, sí, lo sé. Pero nunca he escribido una línea de boxeo femenino. Femenino. No, no me gusta. No me gusta porque me da la sensación que las mujeres compiten para ser lindas y no para desfigurarse peleando, ¿no? ¿Y te lastimaste alguna vez? ¿Te pasó algo jugando? No, jamás. Jamás. Yo me cuido muchísimo. Amo jugar al fútbol. Para mí en la cancha es una cosa y fuera de la cancha es otra. ¿No tenemos para mostrar algo jugando, chicos? ¿Tenemos o no? Bueno, nosotros seguimos hablando. Muy bien. Van a tratar de conseguir algo. Ahí hay algo. Ahí está. Sí, y yo me cuido de mi manera. Todas las mujeres nos cuidamos. Los hombres también se cuidan, se depilan, se peinan, hacen fotos de bóxer. Hacen lo mismo que nosotras, no es que estoy haciendo algo de otro mundo. No, pero yo me refería a lesionarte, si te has lesionado jugando. A principio de año tuve una lesión muy chiquita en la muñeca, en el escafoides, pero fue mínimo. Ahí estamos viendo. ¿Qué vemos, chicos? Yo lo veo tan borroso desde acá. Ahí lo saca. Ahí ya estamos de vuelta. Entrenamiento era. Sí. Un entrenamiento. Sí, sí. Y la alimentación que tenés como deportista, ¿va de la mano con la alimentación del mundo? Sí, sí. Inclusive, bueno, vos lo debes saber más que nadie. Hoy es el jugador de fútbol, necesita ser más livianos, más fitness. Es otro tipo de jugador de fútbol de hoy. Tiene que ser más chiquitito, por así decirlo. Corregime, Horacio, pero ¿no hubo una competencia en Inglaterra o en algún lado donde hubo mucha más concurrencia? Sí, 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 sí.